como parte del equipo de soporte. Y pues en esta ocasión vamos a ver de una manera muchísimo más práctica la herramienta de Soho Creator. Eso es súper bien. Muchísimas gracias por confirmarlo. Entonces ahora sí vamos a empezar. En este pequeño recorrido vamos a estar viendo una pequeña introducción de manera teórica para comprender antes de pasar a la parte práctica que es lo más interesante. Pero en esta parte teórica vamos a estar llevando a mano una problemática que hemos puesto y vamos a ver con qué elementos vamos a solucionar esta problemática que estos elementos son los que podemos estar trabajando con Soho Creator. Además de las funcionalidades extra que vamos a estar ganando con esta gran herramienta. Primero que nada la problemática que estamos presentando es que tenemos el ejemplo de Marco. Marco es un buen emprendedor que acaba de iniciar su negocio. En este caso es un negocio de una tienda de música y quiere vender instrumentos y algunos cursos que quiere ofrecerlos al público. Y entonces para ello quiere crear una aplicación para su tienda de música. ¿Qué elementos necesita considerar para crearla? Es lo que vamos a ver a continuación. Los elementos de manera general que vamos a repasar en Soho Creator son los formularios. Vamos a ver las páginas, los reportes, aparte workflows para automatizaciones. Y la parte móvil es más que nada la visibilidad o digamos que la parte física que vamos a estar generando al final de crear nuestra aplicación. Por consiguiente, primero, antes de iniciar con nuestra idea, con nuestro negocio, necesitamos tener una buena idea en mente. Bien, pues ya tenemos que hemos creado un negocio de música. Lo que queremos hacer es ofrecer nuestros productos o más fácil, pues, llevar un inventario. Este inventario necesita estar almacenado en una base de datos. Esta base de datos la vamos a estar manejando dentro de Soho Creator. Pero, ¿cómo interactuamos con esta base de datos? Siempre, para interactuar con esta base de datos, necesitamos introducir datos, de cambiarlos, actualizarlos, que comúnmente se le llama como ABC, actualización, inserción de datos, creación de datos y eliminación de datos. Esto lo vamos a estar haciendo a través de estos formularios, que es el primer paso que necesitamos conocer para comenzar nuestra gran idea. ¿Qué es lo siguiente que debemos conocer? Pues, para crear un formulario, necesitamos tener de nuestras tablas ya diseñadas. ¿A qué me refiero con tablas? Es decir, nosotros sabemos que vamos a crear una aplicación para dar de alta a nuestros instrumentos. Estos instrumentos llevan atributos que es lo que los describen. Por ejemplo, un instrumento lleva un nombre, lleva un modelo, lleva una descripción, una imagen, y lleva un precio, por ejemplo. Entonces, estos atributos son los que van a conformar y van a ser mi tabla de instrumentos. Esta tabla la vamos a estar, o se va a estar creando a través de los formularios. El siguiente elemento que tenemos que conocer son las páginas. Las páginas, nosotros vamos a estar regresando la información que estamos almacenando en nuestra base de datos, de InCreator. estas páginas las vamos a mostrar nuestra información de una manera muchísimo más fácil de entender y de digerir. Quiere decir esto, que por ejemplo, si estamos manejando un inventario de guitarras eléctricas y de guitarras acústicas, y queremos mantener separado o saber bien qué cantidad de guitarras eléctricas tenemos y qué cantidad de guitarras acústicas tenemos, pues en nuestra página nosotros vamos a colocar un pequeño card o un pequeño número donde nos va a estar mostrando de manera rápida pues esta cantidad de instrumentos que tenemos. Y no solo en números, sino que también en una manera más fácil de procesar como en gráficas ya sea de barro o de pastel y también en forma de listas. Aunado a ello, también podemos estar creando reportes. Ya es un poco más avanzado. En este caso, por ejemplo, Marco cuenta con un compañero y un empleado que pues le va a estar ayudando a llevar a mano los inventarios de su empresa. Entonces, cada mes este empleado le tiene que estar enviando a Marco un análisis de, por ejemplo, cuántos instrumentos se vendieron al mes. Y con esto, en Soho Creator se puede estar creando de una manera más fácil y también, como mencionaba, en formato de gráfica de barras o en formato de gráfica de pastel. Ok. Una vez creada nuestra aplicación con estos elementos, hay algo que nos va a ofrecer muchísimo más Soho Creator. ¿Qué es esto? Soho Creator nos ofrece la creación de aplicaciones sin una curva de aprendizaje anterior. porque, como mencionaba mi compañero, pues, haz más sabiendo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas tener de un conocimiento súper técnico o súper avanzado, ya sea en programación o en diseño, ya que con Soho Creator, perdón, de una manera rápida y sencilla y lo que me encanta, intuitiva, es que vamos a estar creando nuestras propias aplicaciones y nuestras propias ideas. Siempre y cuando, como mencionaba primero, debemos de tener nuestras tablas ya creadas. Por ejemplo, el de los instrumentos y sus atributos. Automatización de rutinas. En Soho Creator, como mencionaba, por ejemplo, cada mes tenemos que estarle mandando un análisis de cuántos instrumentos fueron vendidos a nuestro jefe, Marco. Esto puede ser automatizado desde Soho Creator y estar mandando un correo incluso con las gráficas o si no tenemos que mandar un correo directamente en la aplicación, podemos poner la página con nuestro nuestro análisis y pues nuestras gráficas y vamos a estar automatizando la cantidad de instrumentos que tenemos, por ejemplo. También para verlo de manera física, Soho Creator nos da la capacidad de lanzar las aplicaciones a varios dispositivos. Cuando terminamos nuestra aplicación, pues decimos, ¿ahora qué? Ya he terminado de crear mi idea, ya la quiero ver de manera física, por así decirlo. entonces con Soho Creator podemos crear y estar lanzando nuestra aplicación a las tiendas disponibles de iOS o de Android. Para ello sí se necesita un poco de conocimiento avanzado en cuanto a las llaves de uso, pero pues es parte de Soho Creator y Soho Creator también nos ofrece una documentación de cómo seguir esta creación de aplicaciones paso a paso. Ampliar el potencial de la aplicación. Mi compañero Raúl mencionaba algo súper interesante que es que no únicamente vas a poder hacer aplicaciones internamente en Soho Creator. Si necesitas de agrandar o hacer muchísimo más interesante la aplicación o expanderla, a través de APIs nosotros podemos integrar sistemas externos a nuestra aplicación o no solo sistemas externos, también bases de datos, que es lo que nos importa ya que aquí vamos a estar manejando bases de datos grandes. entonces a través de APIs nosotros podemos estar haciendo integración de proyectos externos, entonces nos da la posibilidad de incrementar muchísimo más nuestro proyecto y como mencionaba integración de aplicaciones externas se hace de esta manera e incluso Soho Creator cuenta con una integración de manera nativa con cuatro aplicaciones pero pues para conectarnos con sistemas externos es a través de APIs de una manera sencilla. Enseguida vamos a pasar a lo más interesante que es lo que nos interesa. Voy a empezar a compartir mi pantalla y por favor cuando la compartan me pueden verificar en el chat si logran visualizar mi pantalla. Me parece que ya se está compartiendo excelente muchísimas gracias a todos por confirmar Soho Creator ya vimos la parte teórica entonces para entenderlo mejor vamos a pasar a la parte práctica que es lo más interesante nosotros accedemos a Soho Creator a través de nuestro url creator.soho.com y la herramienta nos va a recibir con una interfaz limpia agradable y bonita para la vista y súper sencilla de entender simplemente nos recibe con las aplicaciones que hemos creado y si no tuviéramos alguna aplicación estaría en blanco de manera rápida y sencilla nosotros a la manera en la parte superior derecha estamos visualizando dos únicos botones que es importar un archivo y crear una nueva aplicación si nosotros ya hemos creado o nos ha mandado una aplicación ya creada en Soho Creator con antelación pues nosotros podemos exportarla e importarla en nuestra en nuestra cuenta para así no volver a crear desde cero lo interesante aquí es que vamos a darle en crear nueva aplicación al darle en el botón de crear nueva aplicación de una manera rápida Soho ya nos está aventando un monche de aplicaciones para que para que si nosotros queremos somos curiosos y queremos interactuar primero pues podemos instalar estas aplicaciones que vienen por default aquí por ejemplo si no tenemos una noción aún de cómo generar nuestro propio archivo o nuestra propia aplicación de ventas pues aquí por ejemplo ya nos está ofreciendo un ejemplo de una aplicación de ventas únicamente le damos clic en instalamos la aplicación y ya la vamos a tener instalada en nuestro inicio pero en este caso vamos a iniciar una completamente de cero para que pues vayan conociendo la herramienta le damos clic en crear desde cero y lo primero que nos pide es ponerle el nombre a nuestra herramienta en este caso pues música tienda le vamos a dar el nombre de música tienda vamos a crear y enseguida ya estamos en la creación rápido conciso y sin dar ningún rodeo pues ya nos lleva de la mano lo primero que vemos es que está todo en blanco y nos está indicando en la parte inferior crear un nuevo formulario que es la parte que nos llama la atención a la vista entonces pues no podemos hacer nada más más que dar clic en este botón y al dar clic en este botón nos ofrece cuatro opciones crear un formulario en blanco vamos a importar datos si es que también tenemos por ejemplo desde un excel tablas ya creadas nosotros podemos importarlo o igual como mencionaba si no tenemos el conocimiento o una idea de cómo cómo llevar estos atributos que mencionaba en la presentación pues aquí por ejemplo Soho Creator ya nos está dando unos ejemplos o unos templates que podemos tomar y tenemos las integraciones las integraciones son cuatro integraciones de manera nativa estas integraciones lo que hacen es traer el formulario completo de nuestra herramienta externa y clonarlo en Soho Creator pero en este caso lo que vamos a hacer es crear un formulario de cero como comentaba Marco tiene su idea de negocio para su tienda de música y pues lo primero que quiere hacer es empezar a dar de alta sus instrumentos nosotros vamos en blanco y vamos a crear nuestro formulario llamado instrumentos veamos el formulario que es el primer paso con el cual debemos interactuar con la herramienta y de una manera rápida y sencilla como vemos ya nos está recibiendo para hacer la creación ¿cómo es esta creación? si vemos del lado lateral izquierdo nos recibe con un panel en el cual nos dice nombre correo electrónico y dirección específicamente estos son los campos o los atributos que mencionaba que de los cuales van a describir a mis instrumentos yo por ejemplo mencionaba que mi instrumento tiene un nombre yo selecciono mi campo de línea única arrastro suelto y ya tengo creado mi campo incluso ya tengo creado ahí mi formulario de una manera súper rápida y sin tener mucho conocimiento nada más con la idea que quiero crear por ejemplo del lado derecho cuando nosotros seleccionamos y arrastramos nuestro campo nos van a aparecer las descripciones que nosotros vamos a estar configurando para cada campo cabe mencionar que aquí es necesario es un consejo personal que yo les voy a ofrecer como parte de desarrollador más adelante va a crecer la herramienta y se va a expandir por completo entonces como consejo es mejor estar nombrando estos campos en inglés ¿por qué? porque si nosotros manejamos el español pero estamos manejando acentuaciones caracteres especiales y sin embargo cuando nosotros querramos más adelante hacer más grande la aplicación e incluir integraciones con APIs o de manera externa necesitamos prescindir de estos campos y necesitamos llamarlos con estos nombres entonces hay veces que pues vamos a pensar si pusimos por ejemplo camión que lleva una acentuación en la O y cuando lo queramos usar más adelante con código lo ponemos sin acentuación va a chocar y no va a encontrar no va a coincidir entonces de manera personal lo que hago es nombrarlos en inglés para así evitarme de posibles futuros problemas y pues que esté todo correcto al momento de querer agrandar la aplicación nosotros también vamos a estar configurando nuestros campos nuestros campos perdón es muy importante seleccionar que sean obligatorios porque hay veces que creamos el formulario ya está funcionando nuestro formulario lo vamos a ver más adelante que sin poner ningún dato o escribir ningún dato y le damos enviar ya se va a estar registrando nuestra base de datos pero se va a registrar en blanco entonces no queremos que se registren datos basuras para ello podemos evitarlo marcando el campo como obligatorio además de que también podemos configurar los valores con los que se puede escribir en este por ejemplo en este campo de línea única me va a aceptar 255 255 valores y también por ejemplo para hacerlo como que más interactivo interactivo podemos poner un tooltip que es como un pequeño mensaje que se va a lanzar encima del campo pero pues ya nos va a estar presentando el nombre regresamos a la creación de mi formulario mi instrumento mis instrumentos tienen un nombre tienen un modelo aquí también voy a incluir un campo de línea única esperemos a que se ponga y escribimos model damos click y ya estaremos nombrando también tiene una descripción la descripción como es mucho texto es un campo de texto muy grande necesitamos el campo de multilínea description lo nombramos como description nosotros vamos nombrando nuestros atributos algo muy interesante quiero mencionar es que tenemos los campos normales que es un nombre de correo electrónico teléfono de fechas de horas y de selección pero algo muy interesante que también nos ofrece Soho Creerro es una gran variedad de campos aún más avanzados como son los campos de cálculo o los campos de suma por ejemplo si queremos hacer una selección de otro formulario este campo lo vamos a incluir más adelante nosotros podemos combinar dos formularios y eso lo hacemos a través de un campo de búsqueda incluso combinar subformularios con otros formularios campos de firma podemos incluir imágenes por ejemplo el campo de imagen y vamos a estar cargando la imagen desde nuestra computadora y algo aún más interesante que mencionaba mi compañero Raúl de hecho es que pues Soho está trabajando en su propia inteligencia artificial esa inteligencia artificial también viene incluida en Soho Creerro ¿en qué forma? en forma de estos campos tenemos los campos de predicción de análisis de sentimiento análisis de texto y reconocimiento de objeto está súper interesante el por ejemplo objeto de reconocimiento la tomamos el campo arrastramos soltamos y a fuerzas para que esté funcionando este campo necesita una imagen primero para analizar nada más que cabe mencionar que es SIA nuestra inteligencia artificial es relativamente nueva entonces nuestra base de datos de objetos a reconocer no es muy amplia sin embargo se sigue trabajando para ampliarla por ejemplo para un futuro cuando ya esté muchísimo más robusta esta tecnología nosotros podemos estar capturando con nuestro teléfono la foto de una guitarra y aquí automáticamente nos va a decir guitarra eléctrica entonces pues ya tenemos esa descripción de ese instrumento sin necesidad de nosotros escribirlo ok mi tabla instrumentos ya tiene el nombre el modelo la descripción y la imagen únicamente le damos en listo y nuestro formulario ya está creado aquí acabamos de pasar el primer elemento que es lo que necesitamos crear nuestros formularios si queremos ver este formulario ya de manera real pues ojo creator de manera sencilla a la derecha nos da la opción de acceder a la aplicación damos click y ya estamos viendo nuestro formulario trabajando ¿qué es lo que hace crear el formulario? lo que hace es crear una sección con el nombre del formulario que escribimos que es instrumentos el formulario para dar de alta y nuestra base de datos en donde vamos a estar visualizando nuestros datos de alta por ejemplo nombre guitarra acústica modelo ccb una descripción de madera y cargamos la imagen la imagen al cargarla vamos a seleccionar nuestro archivo local enviamos y vamos al reporte de los instrumentos y ya está de alta se muestra nuestro nombre nuestro modelo nuestra descripción y nuestra imagen aquí nosotros podemos hacer edición en caso de que nos equivoquemos por ejemplo si no era perdón si no era este el modelo era el modelo ccbm actualizamos y ya aparece actualizado sencillo incluso si por ejemplo queremos duplicarlo o borrarlo aquí directamente nos está apareciendo incluso lo seleccionamos si queremos hacer una actualización masiva o un borrar de manera masiva varios artículos vamos seleccionando cada uno y pues aquí ya me aparecen las opciones incluso de editar duplicar o de borrar incluso exportar vamos a agregar para regresar a la edición arriba a la derecha nos vuelve a decir Soho editar esta aplicación y regresamos rápido a la edición así podemos estar visualizando de una manera rápida y sencilla rápido vamos a agregar otro formulario esto para que para ver la conexión de estos dos formularios vamos a poner órdenes las órdenes que han hecho de nuestros instrumentos vamos a poner el nombre el número de la orden el número de la orden el nombre de la persona que hizo este orden aquí voy a mencionar que mi campo de nombre ya viene automáticamente con introducción de apellidos y nombres si nos dirigimos al panel derecho nos está mencionando que si queremos incluir el first name y el last name en caso de nada más que incluir el nombre desmarcamos la casilla y únicamente vamos a tener el nombre pero en este caso queremos el nombre y el apellido y ya nos va a incluir los dos además de que queremos un correo electrónico y queremos seleccionar el instrumento que creo que esto es lo interesante algo que necesitamos conocer para que sea de manera robusta nuestra aplicación que es lo que mencionaba en un principio si nosotros ya tenemos nuestra idea creada y pues nuestras tablas creadas por ejemplo en Excel tenemos nuestros instrumentos y tenemos nuestras órdenes pues necesitamos nuestras órdenes conectarlos a nuestros instrumentos va a depender un formulario de otro en este caso se hace con nuestro campo de búsqueda agarramos arrastramos y soltamos seleccionamos la aplicación donde va a estar buscando este campo cabe mencionar que si yo tengo más aplicaciones por ejemplo no tiene que ser mi tienda de música por ejemplo yo tengo mi veterinaria yo también puedo hacer la conexión con otras aplicaciones de manera externa está súper interesante porque no tengo la necesidad de duplicar datos y eso me ahorra espacio y me ahorra tiempo entonces yo selecciono mi tienda de música mi perdón mi formulario de órdenes va a estar buscando el instrumento que viene con la orden y el campo pues es el modelo estamos listos y ya tenemos creado nuestro segundo formulario y nuestra conexión vamos listo accedemos a nuestra aplicación y por ejemplo vemos que tiene el mismo orden creamos un formulario crea una nueva pestaña esta pestaña lo que contiene son los dos elementos el formulario y los datos que se han dado de alta yo voy a crear mi orden el número de orden es el 123 el nombre de la persona fue Álvaro Obregón y tenemos el correo de alba arroba postlook punto com de manera rápida y sencilla y nosotros seleccionamos nuestros instrumentos ya me está cargando mi modelo ccbm hace la búsqueda automática seleccionamos enviamos y pues listo ya tenemos nuestra orden creada junto con pues nuestros otros campos y ya tenemos enlazados estos campos esto hace que nuestra interacción dentro de mi misma aplicación sea muchísimo más rápida intuitiva y muy funcional para lo importante que mencionaba no estar duplicando datos que pues con esto ahorramos muchísimo espacio y pues para nosotros quitarnos de tiempo de estar escribiendo y escribiendo regresamos a la edición lo siguiente que queremos conocer son nuestros nuestros paneles para crear un nuevo elemento nuestras páginas damos clic a la izquierda en más página y vamos a seleccionar igual este es lo básico de creator siempre tenemos una plantilla por si no tenemos una idea de cómo hacerla o una plantilla en blanco si ya tenemos la idea en este caso pues para no tardarnos un poco vamos a seleccionar una plantilla el nombre de la plantilla va a ser inicio le damos a crear y en lo que se crea pues esperamos un poco y ya nos está lanzando nuestra plantilla de manera rápida igual como veníamos en la creación de nuestros formularios siempre nos posiciona del lado izquierdo un panel de los elementos que nosotros arrastramos y soltamos entonces así pues nosotros ya tenemos ese aprendizaje de que vamos a estar trabajando así del lado izquierdo tenemos los elementos que vamos a incluir agarramos arrastramos y soltamos y ya está incluido en nuestra página entonces es lo que mencionaba al principio que no necesitamos una curva de aprendizaje grande simplemente con conocer la creación desde el principio de un formulario ya conocemos casi toda la aplicación entonces es súper rápido y sencillo aquí por ejemplo es lo que mencionaba Marco quiere conocer cuántos instrumentos tiene en su inventario en total por ejemplo nosotros tenemos el panel que son estos pequeños cards que ya nos están mostrando un número lo seleccionamos y nosotros vamos a ver qué es lo que va a hacer por ejemplo este campo este campo qué datos vamos a mostrar nosotros vamos a mostrar yo quiero mostrar la cantidad de elementos o de instrumentos que tengo en mi inventario pues yo por ejemplo selecciono mi opción de suma voy a seleccionar mi formulario donde tengo mis instrumentos y pues ya me va a hacer la suma de bueno tiene campos números va a hacer la suma de de vamos a mostrar el campo de número vamos a hacer la suma de los números que tenemos la manera de visualizarlo de por ejemplo así de manera rápida antes de pasar al listo para hacer la visualización pues estos datos que vienen cargados de manera dinámica se van a mostrar de primera instancia con este tipo de zoom dos nos recuerda un poco a excel a las propiedades de excel entonces si ya tenemos ese conocimiento pues ya vamos a saber qué es lo que hace incluso lo mismo con los gráficos que también mencionaba que podemos incluir gráficos de barra gráficos de pastel nosotros damos listo y ya va a estar incluido nuestra página en nuestro panel aquí quiero mencionar algo algo rápido es que por ejemplo nos aparece en nuestra página como tal del lado izquierdo este es nuestro diseño pero en caso de que no nos guste o queremos un diseño aparte nosotros vamos a este botón de secciones y justamente podemos estar cambiando el orden de nuestros de nuestros elementos por ejemplo mi página ahorita que la añadí se añadió hasta el final hasta el último pero yo quiero que sea mi inicio entonces nada más arrastramos soltando soltamos y listo incluso podemos cambiar el nombre de nuestra página en caso de que nos equivocamos instrumento y ya estaremos actualizando también es posible que nosotros estemos actualizando los iconos para que se vea más acorde a lo que estamos dando de alta por ejemplo en instrumento quiero poner una guitarra escribimos el nombre del elemento seleccionamos y ya tenemos el icono de nuestro instrumento para cambiar nuestro diseño como mencionaba damos clic en este pequeño cubo y ya tenemos las plantillas que nos está dando Soho Creator por ejemplo si no me gusta que esté un panel lateral yo quiero que esté en la parte superior seleccionamos esta o que esté más arriba así podemos estar intercambiando cual nos guste incluso podemos cambiar los colores para visualizarlo vamos a darle en acceder a esta aplicación y ya estaremos viendo que ya tenemos un poco más completo ya le estamos dando forma a nuestra aplicación nosotros por ejemplo quiero dar de alta un instrumento voy a la pestaña instrumentos el formulario y pues ya lo estaremos dando de alta también las órdenes y si quiero ver mis reportes también en mis páginas como yo lo puse en inicio ya estoy viendo mis reportes de una manera súper rápida de comprender súper fácil de digerir sin tener que estar yendo a mis reportes porque aquí lo que me va a hacer es mostrar mi base de datos en forma de la tabla y entonces pues aquí en mi página de inicio yo los estoy visualizando de una manera sencilla aunado a esta página de inicio no si yo no quiero estar intercambiando entre páginas y quiero que mis gráficos estén dentro de mi instrumento yo nada más quiero ver mi cantidad de instrumentos lo que voy a hacer es crear un reporte o por ejemplo si estoy llevando también cursos necesito manejar fechas de estos cursos mis reportes también van a estar en los ojos creados me dan la posibilidad de crear estos reportes a partir de una fecha o incluso mostrarme mi calendarización damos clic en más en reporte y justamente nos muestra los tipos de reporte que nosotros podemos estar creando por ejemplo podemos crear la lista que la lista es mi base de datos como se estaba mostrando ahorita en al dar de alta unos datos un instrumento por ejemplo vamos también podemos incluir en este caso podemos incluir un mapa pero necesita una coordenada pero es nada más para estar visualizando en el lado de los reportes por ejemplo vamos a incluir una lista de gráficos un reporte gráfico seleccionamos los instrumentos vamos a nombrar reporte reporte rápido dejamos el reporte dejamos que cargue un momento y justamente nos estará apareciendo esta pequeña ventana ya es un poquito más avanzado pero si nos damos cuenta manejamos el mismo inicio del lado lateral izquierdo juntamos con un pequeño panel en el cual nos da nos ofrece los campos que nosotros vamos a arrastrar y a soltar si queremos crear nuestros reportes por ejemplo esto es mi formulario de instrumentos arrastramos soltamos y ya estamos creando nuestro reporte de forma de pastel con pues nuestros instrumentos que están dados de alta y rápidamente vamos a visualizarlos damos listo y enseguida vamos a ver en donde se colocó accedemos a la aplicación y justamente mi reporte ya está apareciendo dentro de mi formulario de instrumento entonces es lo que mencionaba si yo de mi inicio pues nada más una forma general de todos mis reportes de todos mis formularios perdón pero yo específicamente quiero ver mi formulario de instrumentos voy creo mis reportes y básicamente ya se instala o se está añadiendo a mi pestaña del formulario donde elegí y ya puedo ver aquí qué instrumentos tengo y cuál es la cantidad máxima de instrumentos que estamos manejando vamos a regresar a la edición hasta ahora ya hemos visto la creación de formularios ya hemos visto la creación de páginas que es donde estamos viendo pues un vistazo general con la información para nosotros estar visualizando de manera rápida y sencilla y los reportes estos elementos son los principales elementos que necesitamos para estar creando mi aplicación como ya vimos ya tenemos más forma en esta aplicación ahora algo súper importante es que nosotros podemos estar automatizando bueno hacer algunas automatizaciones estas automatizaciones como las vamos a como las vamos a realizar arriba superior nos aparecen tres opciones que es el constructor el flujo del trabajo y la configuración nada más no necesitamos conocer más el constructor es donde estamos construyendo nuestra aplicación y nos vamos rápidamente a nuestro flujo de trabajo nuestro flujo de trabajo nos va a permitir a realizar o automatizar un poco más nuestra aplicación que quiere decir esto que por ejemplo si nosotros queremos crear un formulario más avanzado es decir vamos a acceder a nuestra aplicación para dar un pequeño ejemplo voy a mis órdenes entonces si yo no pongo un número de orden aquí me pongo a seleccionar a llenar Álvaro Obregón a llenar los demás yo quiero hacer que no se pueda seleccionar este campo hasta que estén llenos todos mis campos porque como mencionaba pues yo puedo poner como obligatorio en el momento de crear mis formularios pero sin embargo también puedo hacer esto de manera muchísimo más avanzada hasta que yo tenga lleno todos estos campos este correo hasta que yo tenga lleno todos estos campos pues ahora sí nos va a dar la posibilidad nosotros seleccionar un instrumento porque pues puede ser por orden o mandato porque pues si no tenemos datos que llenar pues no vamos a poder seleccionar un objeto esto como lo hacemos en el flujo de trabajo y en nuestros flujos de formulario vamos a crear un nuevo flujo ya esto es un poco más avanzado aquí vamos a entrar un poco más en detalles los flujos de trabajo se van a estar ejecutando mediante un disparador este disparador que es lo que necesita necesita de estos cuatro elementos cuando un nuevo dato se ha creado cuando un nuevo registro perdón se ha creado cuando un registro ya creado se ha actualizado o cuando se ha creado y editado o eliminado quiere decir esto que hasta que no hagamos una de estas cuatro opciones no se va a estar ejecutando nuestro workflow nosotros debemos seleccionar por ejemplo órdenes nuestro formulario donde se va a estar ejecutando específicamente esta automatización seleccionamos que es cuando se esté creando un nuevo registro muy importante aquí tenemos varias opciones que son funciones diferentes es para una función específica por ejemplo primero tenemos la opción de field rules el field rules no se va a estar ejecutando hasta que por ejemplo el dato introducido en mi campo no cumpla con la condicional que tú tengas por ejemplo si mi orden de de mi instrumento mi orden de compra de instrumento necesita llevar cinco dígitos uno dos tres cuatro cinco yo nada más escribí cuatro dígitos entonces por ejemplo ahí va a estar trabajando mi workflow de field rules y no se van a cargar mis demás campos hasta que yo esté completando mis cinco dígitos yo en mi automatización voy a escribir mira si en el campo de número de orden no te ponen cinco dígitos no vas a dejar que escribas en los demás campos el siguiente es load of the form quiere decir esto que cuando se esté cargando el formulario se va a estar ejecutando esta automatización o por ejemplo user input o a field en este en esta pequeña pues automatización hasta que no estemos tipeando o hasta que por ejemplo si no escribimos o si dejamos vacío un campo no podemos escribir o enviar un formulario muy importante aquí que es por ejemplo validaciones y éxito esta validación nosotros queremos dar de alta o por ejemplo crear una orden de compra queremos crear una orden de compra y metemos el correo de nuestro cliente que nos hizo la compra este correo necesita llevar un arroba un número de servicio por ejemplo es hotmail.com con nuestras validaciones de formulario al envío podemos realizar como lo menciona esta validación esta automatización lo que va a hacer es al darle nosotros guardar o pues enviar mi nuevo registro va a verificar el campo que fue configurado y si está cumpliendo con los estándares que tú le pusiste si no cumple con los estándares te va a mandar un aviso de que pues necesitas rellenar o necesitas cumplir con los siguientes datos algunos nos ha pasado que pues nos estamos registrando una página y en la parte de password nos dice necesita tu password tener un número un número una letra mayor minúsculas mayúsculas y campos especiales eso se puede hacer en validaciones y el successful es cuando ya enviamos de manera exitosa nuestro nuestro formulario ¿qué podemos hacer con esto? pues si nosotros queremos notificar a nuestro jefe Marco que hicimos una compra después de hacer la compra nosotros creamos la automatización y pues se le envía un email con esta avisándole que se hizo la compra con el número de orden y con dicho instrumento que se vendió de manera rápida vamos a ver cómo un ejemplo ya un poco más real ya más terminado de esta tienda de Marco por ejemplo en esta tienda de Marco nosotros tenemos una página con nuestros datos ya creados en donde si queremos ver de manera rápida los instrumentos que tenemos esta es mi tienda de música y yo tengo dado data a mis instrumentos tengo mis reportes de instrumentos vendidos mis reportes de lo que hay cantidad de mi inventario y como mencionaba tengo mi gráfica de pastel diciéndome cuántos instrumentos tengo y pues qué instrumentos que está cubriendo más mi inventario de primera instancia al abrir la aplicación nos aparece mi página porque yo así lo puse si yo quiero agregar un instrumento doy en el botón y ya me lleva a mi página de agregar instrumentos vamos a editar la aplicación y vamos a ver las configuraciones de manera rápida nosotros vamos a poder estar configurando nuestra aplicación de una manera más profunda lo que mencionaba nosotros para ver de manera real nuestra aplicación pues lo hacemos mediante una aplicación móvil ya sea generando el apk pero si no queremos incluir de manera externa mi aplicación y quiero mantenerla de manera interna para estar manejando mi inventario pero algo muy interesante de Soho Creator es que yo puedo estar publicando únicamente un solo un solo formulario ¿qué quiero decir con esto? nosotros tenemos en las configuraciones usuarios y control administración de datos herramientas del desarrollador y extensiones en usuarios y control nosotros vamos a la opción publicar publicamos un componente seleccionamos el formulario que queremos crear aquí por ejemplo Marco tiene una página web aparte externa y lo que quiere hacer es que desde su página web se registren para unos cursos que él va a estar ofreciendo damos en clic en publicar componente seleccionamos nuestro formulario y se va a estar creando de manera automática pues un código en html este código lo copiamos lo integramos en nuestra página y ya está viéndose de manera externa en nuestra página web yo puedo incluir no pues estoy ofreciendo cursos regístrate desde aquí voy rápido a cambiar de pestaña veo que tengo mi página web cargustate voy a la sección de all courses y yo ya me puedo estar registrando este como usuario para estar visualizando vamos a poner un nombre rápido sergio paraís sergio arroba outlook .com seleccionamos el curso al que queremos asistir guitarra acústica nos damos de alta y vamos a ver nuestra aplicación de manera rápida y sencilla cursos musicales usuarios registrados yo tengo mi banco de usuarios registrados y veo que ya está Sergio Araiz con los datos que yo me registré y pues de manera rápida y sencilla por ejemplo asistencia a cursos tú puedes crear tu reporte de esta manera ver qué usuarios y qué personas se han inscrito o tenemos inscritos ya para el curso de guitarra eléctrica y qué personas o qué cantidad de personas tenemos inscritos para la el curso de guitarra acústica entonces para estar finalizando en resumen nosotros ya creamos nuestra aplicación primero empezamos con la creación de un formulario una vez ya creamos nuestro formulario ingresamos datos ya podemos crear nuestra página para estar regresando visualizando la información de una manera mucho más rápido de estar este obteniendo esa información y los reportes especializados para ver por ejemplo las personas que ya se registraron en mis cursos y las automatizaciones y lo que podemos hacer con estas automatizaciones y pues de manera sencilla y rápida sin un sin una curva de aprendizaje hemos creado nuestra aplicación y la hemos integrado en una página externa para que esté funcionando hasta aquí hay alguna duda pues bueno de Soho Creator ha sido todo por esta ocasión muchas gracias a a que hayan puesto atención y escuchado y enseguida le voy a transferir el mando a mi compañero Andrés cobre la otra y la Una y se nos amos nos